Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de la de Juanjus Especial triste anuncio de Rocio Carrasco Que sinceramente nadie esperaba Antes de nada recordad que si queréis comentar, opinar Sobre todo lo que está pasando estos días en España Lo podéis hacer en nuestra comunidad de Youtube Donde estamos en Cadena Jojo Vlog Aportando a todos nuestro granito de arena Para darnos apoyo, para entretenernos Y sobre todo para darnos fuerza en este periodo tan extraño Que estamos viviendo todos, ¿no? Dicho esto, tenemos que hablar de Rocio Carrasco Porque por fin ha mandado un mensaje a Rocio Flores A través de lecturas Lo ha hecho el círculo de Rocio Carrasco Diciendo varias cosas muy interesantes, muy importantes Para empezar, que no ve el concurso No ve Supervivientes Pero si le están llegando los mensajes conciliadores de Rocio Flores De querer arreglar las cosas Dicen que no ve el concurso porque lo está pasando realmente mal Que cuando ve a Rocio Flores Solo recuerda los episodios vividos con ella Que ya sabéis que acabaron en demanda Se acabaron muy mal, ¿no? Rocio Carrasco, según las sentencias que se han filtrado Acabó varias veces sin poder moverse en su casa Debido al trato de Rocio Flores Y digamos que yo creo que la inmadurez de Rocio Flores en esos años Tiene mucho que ver Yo creo que ha madurado ahora un poco Rocio Flores Si llega un momento que te da hasta pena, ¿no? Pero también hay que entender esa madre Creo que realmente se ha quedado sin recursos, creo Mentales para defender, para asimilar lo que le ocurrió Y para seguir viendo a Antonio David y a Rocio Flores Yo creo que si quisieran arreglar las cosas de verdad Quedarían los tres Y bueno, y Fidel Albiac Aunque ya sé que es una persona que no se lleva muy bien con los dos Con Rocio Flores y con Antonio Yo quedaría los cuatro, vamos a poner Y diría las cosas, ¿no? A la cara Y sobre todo una cosa muy importante No seguir vendiendo nuestra vida en televisión Así de claro Yo creo que Antonio David y Rocio Flores Cuando dejen Telecinco Ayudarían bastante a solucionar las cosas Yo creo que estamos viviendo épocas muy extrañas, ¿no? Todos En los que se está ablandando el corazón En los que la gente está mostrando mucha solidaridad Eso no quiere decir que la gente malvada vaya a serlo menos, ¿no? Porque yo creo que la gente mala va a seguir siendo aún peor Y la gente buena va a sacar todavía más bondad Porque es lo que estoy viviendo Pero en el caso de Rocio Carrasco Yo me niego a pensar que sea tanto como dicen Yo creo que es más bien la imagen que quieren crear Las personas que viven a su alrededor Porque hay mucha gente viviendo de la mala lengua De criticarla, de venderla Cuando ella jamás apenas da declaraciones Solamente abre obras de teatro Abre cosas en homenaje a su madre y poco más Así que creo que están siendo muy injustos con Rocio Carrasco Sobre todo en Telecinco Que viven, sobre todo, de la leña caída De Antonio David y de Rocio Flores También se entiende que Rocio Flores Haya entrado en el concurso Yo creo que con la intención de mandar mensajes Para intentar ablandar un poco El corazón de Rocio Carrasco Pero no sé ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se solucionará esto algún día? ¿Rocío Carrasco acabará asimilando lo que le pasó Y acabará perdonando a su hija? Comentar, opinar Darle like al vídeo Suscribirse con campana Y nos vemos en un próximo vídeo Lo de Juan Cruz ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!